El día de hoy se está capacitando a la Facultad de Ingeniería, los docentes investigadores están aquí presentes abriendo su perfil de Google Scholar y su perfil de Orsid. Esto con el fin de dar visibilidad a todas las publicaciones que ellos tienen para que puedan estar en las páginas tanto de Scholar como de Orsid y mostrar sus artículos científicos y que tengan visibilidad a nivel nacional y a nivel internacional. Es muy importante porque en realidad hay muchas publicaciones que no son visibles. En este caso ahora hay una página web que se llama Google Scholar, donde cualquier docente que haya realizado alguna publicación o investigación puede subir la misma para que sea visible no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Y eso nos va a ayudar en incluso subir rankings en estas medidoras que tienen como por ejemplo QS, la universidad mayor de esa manera es la número uno de Bolivia. ¡Gracias!